Bienvenidos a Clases de Foot, el programa que os trae los mejores consejos de los mejores jugadores para que todos podamos aprender un poquito de ellos. En el último programa aprendimos ya las formaciones ofensivas, aquello que os iría muy bien para atacar, pero hoy aprenderemos de algo que es súper meta, algo que tenemos que todos tener muy pero que muy claro, son los pases y las jugadas a balón parado. Así que estad muy atentos porque la lección de hoy es importantísima. Vamos con ello. Hoy como invitado tenemos a alguien súper especial, un luchador que nos demostró que con esfuerzo se puede conseguir absolutamente todo. Campeón con el Deportivo Alavés de la Ila Liga Santander y la Ila Liga Santander Cup, ahora representando a la Real Sociedad. Zidane, ¿cómo estás, crack? Todo bien, todo bien. Aquí estamos. ¿Qué significa este año para ti representar a alguien como la Real Sociedad? No te voy a mentir, es un reto, la verdad, representar a un equipo tan grande como la Real, pero bueno, para eso estamos, para intentar dar lo mejor de mí y dejarles lo más arriba posible. Vamos a hablar hoy de pases y jugadas de estrategia, faltas, ¿cómo se te está dando este año? Porque es súper meta. Bueno, sí es cierto que este juego es un juego más de posesiones, de pases, no son tan estables como otros años, entonces tienes que asegurarlo mucho más. Y a balón parado hay bastantes cositas, la verdad, que yo creo que podemos hablar. Pues ya sabéis, lo de ahora muy importante, así que sacadle punta al lápiz, porque esto os lo tenéis que saber sí o sí, de pe a pa. Vamos con ello. No hay nada como un buen tiki-taka. Por eso lo primero que queremos enseñaros hoy son los pases más chetados. Los balones al hueco elevados con L1 más R1 y triángulo tienen que ser una de tus prioridades a la hora de buscarle las cosquillas al rival. Siguen funcionando bien y te aseguro que quieres tenerlo bien mecanizado. Los centros desde la banda siguen marcando tendencia. La clave es elegir el momento adecuado para el pase, que entre tú y yo suele ser antes de lo que imaginas. En general conseguir una buena y rápida combinación de pases te va a dar mejor resultado que la conducción de balón en este FIFA 23. Así que ten la X bien engrasada y busca combinar con tus jugadores evitando situaciones donde la pelota necesite pasar cerca de rivales. El último tipo de pases que tienes que aprender son las tribelas. Tanto centros como pases al hueco, pero con el exterior. ¿Qué consigues con esto? Dos cosas. La animación es muy fluida, por lo que el pase va a reaccionar rápido a tu orden. Y el efecto que pilla el balón te permite esquivar a los rivales que pueda ver por medio. Además, en algunos pases dejará el balón en la mejor posición para que tus jugadores ofensivos se encaren. Hablábamos antes de la importancia de los pases, justamente. ¿Cuál crees que es quizás el meta este año? ¿Asegurarlos, jugársela y pegar balonazos? ¿Cuál dirías que es el formato que más se usa este año? A asegurar bastante los pases, pero sin dejar a un lado los balones largos, TL1, R1, triángulo. Suelen salir bastante bien con formaciones que son de un media punto y dos delanteros, ya que mandas a desmarcar a un jugador, la das al otro y el tercer jugador que se la pone de primera en largo, a la espalda. Entonces, ir alternando. El año pasado debimos hacer muchos centros. Este año volvemos a ver que vuelven a estar bastante, bastante top. ¿Crees que este año se pueden volver a ganar muchos partidos con ello? Sí, yo creo que no es tan bien como el año pasado, pero sí es cierto que en momentos puntuales puede marcar la diferencia. O sea que este año los vamos a volver a ver. O no. En cuanto a los pases, ¿algún truquito más que nos puedas dar para esta temporada? Porque a mí es que me está costando, la verdad. Sí, bueno, sobre todo cuando tienes la posesión, que vas a hacer el típico cambio de banda, que muchas veces a lo mejor se te queda corto el balón, te la roba el delantero. Si haces el cambio de banda con el L2 pulsado, lo va a dar con el exterior y va a ser que el balón llegue justo por delante del lateral contrario y recibir en carrera. Lo que está claro es que este año tenemos que tener mucho cuidado con el balón y sobre todo aprovechar las oportunidades que tenemos. ¿Cómo? Vamos a ver. Este año las jugadas a balón parado han cambiado por completo. La pantalla de las faltas, penaltis y corners es nueva, pero no te va a costar adaptarte. ¿Cómo anotar de falta directa? Básicamente decide quién es tu mejor lanzador y dependiendo de la localización elige un tipo u otro de estrategia. Si tu jugador tiene mucha potencia y puntería, te recomiendo que tires usando un knuckle. Para ello, con el stick derecho apuntas justo debajo de la pelota y con el izquierdo por encima de la barrera, no muy lejos del palo más lejano del portero. Si tu elegido tiene más curva que potencia, prueba a tirar por fuera de la barrera, en la dirección más alejada del portero, que podría moverse. Y con el stick derecho apuntando al máximo del redondel a las 8 o a las 4 en punto, dependiendo de si la portería queda a la derecha o a la izquierda de la línea que señala la dirección. El punto óptimo está entre dos barras y un poco más, dependiendo de si estás justo a la altura de la media luna o algo lejos. En los penaltis tienes que fijarte sobre todo en dejar el círculo lo más pequeño posible, justo que lo tape la pelota. Si lo consigues, podrás apuntar a tope a cualquier lado y no debería irse fuera. Aprovechalo. Y en los córner puedes sacar en corte y buscar un centro o un tiro cerrado tras recibir de vuelta. Usa el L1 para mover y desmarcar al defensa que reciba. Y si saca al portero y te notas juguetón, quizá puedas atreverte con el gol olímpico. ¿Crees que este año a balón parado, sobre todo en cuanto a los córners, las faldas, crees que por ahí pueden venir bastantes goles o qué? Sí, de hecho ya he practicado unas cuantas jugadas que me han hecho en contra y obviamente pues tenemos que fijarnos para repetirlo y así sacarle provecho también. ¿Los córners tú los estás sacando en corto o estás poniendo directamente el centro? Voy alternando, saco una en corto, otra la cuelgo al área y bueno, con el tema nuevo que metieron de los efectos va bastante bien la verdad. Quizás ahí el juego psicológico, ¿no? Ese de ir probando cosas diferentes para que el rival nunca sepa lo que le vas a hacer. Eso es súper importante. Al fin y al cabo, cuando el rival se acostumbra a defenderte, eso ya es más fallo tuyo que acierto el rival. Y de lo que hay que hablar sí o sí es de los penaltis. ¿Qué te han parecido? ¿Los tienes ya entrenados? ¿Estás fallando muchos? Sí, bueno, al fin y al cabo este año los penaltis son un poco más automáticos. O sea, es tirar a un lado y no tienes que ajustarla como años atrás. Así que bueno, también depende un poco el factor suerte de que no te adivines el lado. Al final es este año lo que prima, ¿no? El chutar al lado donde no se está tirando el portero. Eso es, exactamente. ¿Hay algún truco para este año, alguna cosita? Quizás darle más potencia, buscar algún sitio. Sí, se apunta a la escuadra con bastante barra, pero claro, ahí ya cruzas casi el extremo de que se te vaya fuera o no. Tienes que estar muy fino con el tema de la potencia y si estás fino, pues ir a la escuadra a cuadra. O sea, hay que entrenarlo también. Sí, un poquito. Pues Zidane, muchas gracias por haber venido. Mucha suerte en este campeonato. Veremos si consigues de nuevo ser campeón de hasta ahí la Liga Santander. Y nada, que tengas un FIFA excelente. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Ahora ya conocemos las claves para llegar a la portería de nuestro rival y dejarle por los suelos. Pero os toca a vosotros marcar esos goles y poneros por delante en el marcador, que es lo importante. Estad atentos, siempre os lo digo. Que a nadie le gusta repetir curso, que me lo digan a mí. Soy Spursito y esto ha sido Clases de Foot. Hasta la próxima.